No, yo la tengo no tenía. ¿Qué se ha cumplido? No sé. Estás enredando en el pelo. Estás en una mascarilla. En un balcón. Estamos saliendo de Philipsburg, San Martín. Vamos a poner rumbo a Puerto Rico. Nos vemos en la playa de Philipsburg, que es esa que estamos viendo al fondo. Una playa de arena blanca, deliciosa. Agua transparente. Y toda sin piedras, toda arena. También nos hemos bañado en la Majo Beach. La playa donde está el aeropuerto. Y se ven aterrizar los aviones. Hola. Estoy jugando a la Super Mario. Sergio, ¿te ha gustado la isla de San Martín? Sí. ¿Y por qué no la miras después de jugar a Super Mario? Ya nos vamos.